Disculpame, pero me parece que se está manejando unos niveles de hipocresía monumentales. Si hay alguien que usó a su hija para la política, es Mauricio Macri. Se la pasó haciendo campaña con su hija. También. Su hija Antonia. También, absolutamente. También, dos. Pero una cosa es usar política, otra cosa es hacerla para delinquir. Hay dos, para cometer delitos. Es otra cosa. Son dos cosas distintas. Pero usar política es feo. La exponés igual, la exponés igual. Hay que separar. El estrés de Florencia es causada porque la madre y el padre, en su momento, las involucraron en las maniobras de corrupción que ellos... La va a dar dinero. Ese demanda y lo hizo Kennedy. Yo tengo otra visión distinta a la de Lipovestia. A Florencia la usa mucho, políticamente. La usa mucho el macrismo. Y la mafia judicial que integra al macrismo, los servicios de inteligencia, los periodistas, para destruir a la principal candidata de la oposición. Es absolutamente evidente que a pocos meses de las elecciones nacionales, con un gobierno espantoso como el de Mauricio Macri, con la principal referente de la oposición, Cristina, bajo un ataque permanente de las principales corporaciones de la Argentina, bueno, le sirve mucho tener como factor extorsivo a esta banda de rufianos que nos gobierna, a la hija de la expresidenta. ¿Y la causa judicial? ¿Cómo? ¿La causa judicial por lavado? ¿Qué causa de qué estás hablando? De Otexura. Te estaba explicando Claudio, ¿no le hablaste, Claudio? Lo que acabamos de decir, eso. ¿Qué tiene que ver con lo que yo estoy diciendo? Yo lo que estoy planteando es que hay... Lo que me preguntaron es otra cosa. Ricitas. ¿Perdón? Porque estaría bueno que te rías al aire también, como te reíste antes cuando estaba apagada la cámara. ¿Sabés de qué me reí? Que no podía creer. El video es un espanto, eso es lo que me parece. Bueno, por eso te da gracia. No, no me da gracia, me da espanto, no me da gracia. Y vos decís que no entendés por qué estás fuera del país, es decir, un nivel de... Tampoco dije eso. Ahora hay que ser muy hipócrita, ¿no? Porque... ¿Qué me querés decir? Decímelo a mí, no me voy para allá. ¿Qué me querés decir? Yo miro a donde quiero, vos me pareces un tipo despreciable y un hipócrita, ¿no? Eso me querés decir. Pero si te lo quiero decir, si te lo digo. Ahora estamos... Pero además de que sos un tipo despreciable y un hipócrita, evidentemente cuando Cristina habla de que hay gente que la odia, bueno, hay gente que la odia. Tu cara expresa un nivel de odio, la cara de este señor, que no sé cómo se llama, expresa un nivel de odio cuando dice, yo no sé por qué está en el exterior, que es demasiado evidente. Entonces, no hay que ser hipócrita, acá hay un sesgo político. Entonces, acá se cargan las tintas sobre... Recién escuché una señora diciendo que salió en silla de ruedas haciendo una puesta de escena por lo de Nisman. Es decir, una constante, un negacionismo, como el de Reato, que es un negacionista. ¿De qué? Explícale a Lipovetsky que son 30.000 desaparecidos, no 8.000. Un negacionismo. Pero, querido Juan, ¿quién te crees que sos vos ahí? ¿Vos te crees que por ser amigo de Francisco tenés que venir a decirnos a nosotros quién sos, el apóstol de Francisco? ¿De qué te dijo de él? No sé por qué lo metes a Francisco. Todos nos conocemos bien. ¿Cuál de cuando eras ahí y trabajabas con Venem en el Vaticano? ¿Qué me voy a quedar mal? ¿Te quedaste mal de eso? ¿Qué sabés vos? Vos sos un chanta ahí, que con la oriola de ser amigo de Francisco... Yo no tengo ni una oriola. ...venís acá y hablás, pero cuando se sepa lo que sos, que sos un chanta. Vamos a tener el respeto. Sos un chanta. Vos decís bien el despreciado. ¿Vos sos un negacionista? 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 De insultar a uno por uno y después te quejas de odio. ¿Vos leíste mis libros? Te pregunto, ¿cuántos desaparecidos hubo en la Argentina? ¿Y están los que están registrados en la Secretaría de Derechos Humanos? ¿De quién número? Son 6.415. ¿Lipoveski estás de acuerdo vos con eso? ¿Con el negacionismo? ¿Qué sabe Lipoveski? Lipoveski es el presidente de la Comisión de Derechos Humanos. ¿Estás de acuerdo vos? No soy presidente, pero creo que el número 30.000 es el número de simbólico. ¿De simbólico de la escucha? ¿Simbólico o real? ¿Simbólico o real? Y como todo negacionista, sos una basura.